No hace mucho tiempo realicé un video presentando a los luchadores de WWE que fracasaron en TNA Pero en esta ocasión te hablaré de los luchadores de TNA que lograron la grandeza o al menos cierto grado de protagonismo Para posteriormente llegar a WWE, pero no lograron el éxito con Vince McMahon Mi nombre es Marty y esto es Luchadores de TNA que fracasaron en WWE Comencemos Rápidamente te comentaré dos casos especiales siendo el de Sting y el de James Storm Bueno Sting fue un icono de la WCW que tras la compra de WWE no se fue a dicha compañía Sino que poco después probó suerte en TNA donde se volvió un pilar fundamental de la empresa Y fue hasta 2015 cuando WWE por fin lo contrató Teniendo solo dos luchas de gran importancia pero perdiendo ambas Y en su último encuentro con Seth Rollins sufrió una lesión que lo llevaría al retiro Realmente creo que si WWE lo hubiese contratado antes Sting hubiera logrado grandes cosas en la compañía del tío Vince Por otra parte James Storm de pronto lo vimos en NXT y al instante siguiente no se supo nada más de él en NXT Pues al final decidió volver a TNA Storm pasó sin pena ni gloria por lo que lo considero otro caso especial y no tanto un fracaso Siendo una joven estrella en ECW Kid Cash dio el salto a WCW antes de la compra de WWE Cuando dicha compra sucedió el contrato que se le quería dar no fue de su agrado por lo que lo rechazó Acto siguiente Cash se unió a la división X de TNA Siendo una estrella destacada teniendo encuentros y feudos con luchadores de la talla de AJ Styles Jeff Hardy e incluso Dusty Rhodes y James Storm En 2005 se unió a WWE y no tardó demasiado en convertirse en campeón peso crucero Pero su reinado no pasó de solamente un mes Después de eso jamás volvió a tener relevancia y fue liberado en septiembre de 2006 Años después regresó a TNA Aunque su segundo paso no fue tan bueno como el primero Desde su debut en TNA Lowkey representó una gran atracción para la división X Su gran calidad en el ring lo llevó a convertirse en campeón Y ser una de las estrellas principales de la tan apreciada división Pero fue hasta finales de 2008 que consiguió llegar a WWE Apareciendo en Dark Matches y después siendo llevado a FCW bajo el nombre de Cabal Más adelante participó en la segunda temporada de NXT en su versión de reality Donde fue el ganador de dicha temporada Gracias a su victoria en el reality pudo ir a competir por un campeonato Y fue por el Intercontinental contra Dolph Ziggler en Survivor Series de 2010 Desafortunadamente terminó perdiendo el combate y un mes después fue despedido El mismo Lowkey declaró que él mismo pidió el despido al enterarse de que WWE no tenía más planes para él Otra gran estrella talentosa proveniente de TNA que terminó en fracaso Durante 2003 y 2005 Frankie Kazarian fue una de las estrellas más destacadas de la división X Llegando a conseguir el título de la división en dos ocasiones durante 2004 Y tuvo una gran rivalidad con el fenomenal AJ Styles Su gran éxito lo llevó a debutar en el show Velocity en WWE durante 2005 Pero por diferencias creativas y problemas con la misma división crucero La estancia de Kazarian terminó en tan solo 4 luchas Regresando al circuito independiente y posteriormente regresaría a TNA Para consagrarse como una de las estrellas más importantes de la historia de TNA De Heavy Metal Rebel, Frankie Kazarian pudo haber sido una estrella pilar para la división crucero Pero su llegada a WWE terminó siendo un fracaso y actualmente puedes verlo en Ring of Honor Quizá reconozcas a este señor por el juego de SmackDown vs Raw 2011 Donde fue parte del roster como Benz Archer Y ese fue pues su mayor logro en WWE Benz Archer siendo contratado en 2009 y empezando como cualquier gigante de 2 metros Super dominante con racha de victorias Que posteriormente terminó siendo relegado a la media cartelera Para después ser transferido a SmackDown Donde formó equipo con Curt Hawkins Y se mantuvo completamente irrelevante Hasta su salida en 2010 Mucho antes de que todo esto sucediera Benz Archer era conocido como Lance Hoyt en TNA Donde logró convertirse en campeón en parejas De la NWA en dos ocasiones Y mantenía cierto grado de protagonismo a comparación de WWE Desde el comienzo de la división de las Knockouts de TNA En el año 2007 Awesome Kong resaltó de entre las demás competidoras Por su imponente figura Dominio Y claro sus reinados Junto con el increíble feudo que manejó contra Kale King No era sorpresa verla en WWE Y fue en el año 2011 cuando finalmente debutó como Karma Pero poco después como muchos recordarán Estalló en lágrimas en medio del ring Explicando que estaba embarazada Y que tendría que estar un tiempo fuera Desgraciadamente se daría a conocer la triste noticia De que su bebé no sobrevivió Y a pesar de este hecho Regresó como participante del Royal Rumble 2012 Haciendo historia como una de las únicas competidoras femeninas En participar en Royal Rumble masculinas Siendo esta su única lucha oficial en WWE Pues fue despedida pocos meses después Campeón de la división X Campeón en parejas Y campeón mundial pesado El hombre más grandioso que jamás hayase vivido Austin Aries Lo había logrado todo en TNA Y en 2016 Firmó con NXT Pronto se volvió una estrella principal del show Sin embargo se vio opacado por la llegada de Shinsuke Nakamura Además de sufrir una fuerte lesión Que lo terminó haciendo a un lado Y no regresó sino hasta 2017 Directo a la problemática división crucero Donde tras grandes encuentros y derrotas con Neville Por el título de peso crucero Austin Aries dejó WWE Justo después de Extreme Rules 2017 Aries pudo ser aprovechado hasta en planos de títulos mundiales Pero el destino no lo vio así Espero te haya gustado este video Como siempre te pido que te suscribas, comentes y des like Y te aviso que este miércoles que viene Estaré subiendo la tercera parte de curiosidades de WWE 2K18 Mi nombre es Marty y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!